¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, a lo mejor eso Pero sí, es así de madera Dice aquí que es de 1985 Es antiguo aparte Este me costó 2 dólares Ahí dice, 1.99 en la tienda de Goodwill Y pues es un peto Pero yo de hecho lo voy a pintar Está bonito así, obviamente Porque lo compré, porque me gustó Pero sí lo voy a, tengo pensado pintarlo Este... No sé si lo quiero blanco O si lo quiero cafecito No sé cómo lo voy a pintar El moño también como que no me gusta el color que tiene Entonces, este... Esto lo quiero como más naranja O a lo mejor más amarillo No sé cómo lo voy a pintar Pero sí quiero hacerle un cambio Déjenme saber si les gustaría que lo hiciera en cámara Si lo grabo Este... Y pues, ya Si no, pues igual lo hago yo, ¿verdad? Si no lo quieren ver Bien triste ahorita No, pero sí Este lo encontré y me encantó Y vean esto Me encanta De hecho, de estos tengo varios Y bueno, este dice Bulldog Y es una figurita Este es como... Mueven así la cabeza Entonces, este... Me encantó Y bueno, este... Me costó 99 centavos en la tienda de True City Y pues lo vi y me lo traje De hecho, de estos tengo como unos 3 ya o 4 ¿Cuántos tengo? A ver, de aquí los veo Tengo dos perros Que es un perro café Un perro como tipo dálmata Blanco con negro Y tengo un mousse No sé cómo se llama mousse en español Pero es un mousse Y ahora acabo de encontrar este Me encantó La verdad, estoy fascinada con este Y este... De estos me recuerdan muchísimo a los 80 Yo a los 80, mi mamá siempre me compraba Andaba, íbamos mucho a visitar a Reynosa Mi papá, mi papá vivía en Reynosa Y íbamos a visitarlo Y yo me acuerdo que Había señores que vendían estos en la calle Y yo siempre quería Porque siempre fui amante Les digo, de los animales De los perritos Y todo eso Entonces, este... Y así como que Má, me compréis uno Y siempre que iba Me compraba uno diferente Tenía muchísimos Y obviamente estos No eran ni siquiera juguetes Estos eran más bien Para poner como... Los usaban mucho como para ponerlos en los carros Y pues ibas manejando Y se iba moviendo el perrito y así O mucha gente los ponía de adorno en sus casas En las ventanas Porque con el aire se les movía la cabeza y así Pero yo los agarraba para jugar Porque se me hacía como que El perrito se estaba moviendo Entonces en mi imaginación Pues era un juguete Yo jugaba con él Entonces, sí Hoy que vi este pues me encantó Y luego les cuento una anécdota súper chistosa De que lo puse en el carrito Y luego vio agarrar otra cosa Y iba a meter la mano en el carrito Y yo grito Y digo, ¡ah! Y digo, mi solito ¿Qué vas un día? Dijo, pensé que había un ratón en el carro En el carrito Dijo, pensé que había un ratón Y era esto que se había movido O sea, yo lo puse ahí Y yo solo me asusté Pensé que era un ratón Porque es que estaba así Y luego de repente Oh, yo así para agarrarlo O sea, para agarrar un algo Y movió la cabeza Y así como que Salté Eso fue como que bien chistoso O sea, suena tonto Pero de verdad fue súper chistoso En el momento que pasó Ya después me estaba yo riendo Porque sí me asusté horrible Este Y pues más chistoso Porque yo solo me asusté Yo lo puse Y se me olvidó y me asusté Pero bueno Ahora Vamos Con La bolsita Que vamos a abrir El día de hoy Que es esta Y es una bolsita de peluches Esta también la compré En Trip City De hecho fue en la misma huerta Que donde encontré esta Encontré esta Y encontré otra bolsita De estas Que les voy a mostrar En otro video Pero sí Encontré Estas Y dije yo Ay, pues Me la voy a llevar Porque vi que venía Bambi Así que bueno Vamos a Abrirla Y bueno Lo primero que viene Es este Vean Este es de Disney Disney Parks Y pues es así No me acuerdo Cómo se llama Este mono Creo que es el de Frozen Pero no recuerdo el nombre Si lo recuerdo Lo pondré por aquí Si no ustedes Díganme Porque no me acuerdo El nombre de él Pero bueno Es ese Está padre Y viene esto ¿Qué es esto? Es un oso Pero vean Está todo apachurrado Está feíto Este sí me dio Como cosita Normalmente no me dan cositas Este sí me dio cosita Y viene este Que es un Bambi Este está bien bonito Dice Disney Company So este es de Disney Y pues es el Bambi Este es so cute Este me encanta Y viene también Flower Vean Viene Flower El zorrillito Flower El amiguito de De Bambi Entonces bueno Pues vienen los dos Están bien bonitos Y me encanta Flower Que le daba ¿Se acuerdan cómo le hacía? Ay Así como que Le daba mucha vergüenza ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando sale Creo que sale una Este Una Un otro Otro zorrillito O que era No me acuerdo Creo que un zorrillito también Este Y le daba como mucha pena Y me encanta Lo vi Y dije yo Era Flower Entonces este Está lleno de peluche Creo que de aquel mono O sea Es un Lo más chistoso Es un peluche Lleno de peluche Sí Tengo que limpiarlo bien Pero sí Están bien bonitos Entonces bueno Pues esos fueron Los que salieron En esta ocasión Esta bolsita Me costó Un 99 Dos dólares Pero creo que Estuvo bien Simplemente con ellos Con ellos Con uno solo Que hubiera salido Y ya estuviera bien Pero bueno Pues en esta ocasión Salieron tres buenos Ese otro Les digo que Guácala Pero bueno Ahí venía Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Los mando Muchos gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Ah y déjenme saber Si quieren que pinte el pantón En cámara Porque lo voy a pintar Lo voy a pintar Pero déjenme saber Si les gustaría verlo Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós 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 Adiós